Muchas gracias. Bueno, yo prometí más temprano que me venía al gimnasio y acá estoy. Y voy a saludar a una conocida de la casa de Tele 12, Macarena Saavedra. ¿Cómo te va? Buen día, muy bien. Por suerte, muy contenta de que vengan acá y que se pueda difundir y conocer más el deporte. Estás la presidenta de la Asociación Uruguaya de Escalada. Contanos un poco sobre esta disciplina. Sí, la asociación se creó en 2013. Tiene actualmente cerca de 150 socios activos, aunque hay muchos más escaladores que practican. Es una disciplina que se transformó en olímpica y debutó el año pasado en los Juegos Olímpicos. Que eso es una novedad y que también potenció mucho el deporte en el mundo y también acá, obviamente. Y en realidad, bueno, hay varias formas de practicar el deporte. Hay varias modalidades, digamos. Una es la que están viendo acá, que está mostrando en imágenes, que se llama boulder, que se practica en gimnasios o también en lugares en roca, en colchonetas, o sea, sin arneses, sin cuerda. Pero con colchonetas que tienen cierta densidad especial para las caídas. La gente también aprende a cómo caer. Eso es muy importante. Y bueno, en la pared hay desafíos de muchas dificultades distintas. Entonces, como ven, hay muchos agarres de diferentes colores y de diferentes tipos. Hay algunos que son más chicos, otros más grandes, unos que se agarran con solo una falange, con dos falanges, con la palma de la mano. Y bueno, eso da un poco la variedad. Hay desafíos para todos, no solo para niños, no solo para adultos, también hay para niños. Justo acá hay dos niñas que practican desde que son muy chiquitas. Hay un grupo de niños que practican este muro. Hay muchos, o sea, hay varios muros en Uruguay. En Montevideo hay dos. Está este, que se practica boulder. Y después hay otro que la especialidad es la escalada deportiva, que es con cuerda, con arnés, que se llama escalada charrúa. Y en escalada charrúa lo que hay es la escalada deportiva, que sí es con cuerda, con arnés, con casco. Ahí las personas van subiendo con todo el equipo, que lo tenemos por acá y después lo vamos a mostrar. Y se van, digamos que enganchando a unos anclajes de metal que están previamente puestos en la pared y van subiendo. Ahí lo importante es la altura. En este caso acá, la dificultad está en los movimientos que se te fuerza a hacer. Que puede ser, por ejemplo, que tengas que subir un talón bastante alto, que tengas que hacer un movimiento dinámico. Que eso se está haciendo mucho en la escalada más moderna, en las competencias que se ven internacionalmente. Hay muchos movimientos dinámicos donde los escaladores saltan de una presa a otra y es una mezcla como con el parkour. Tiene como un poco de parkour en la escalada. Y bueno, acá en Uruguay tenemos el gimnasio este, Montevideo Boulder Club, que está acá en Parque Valle. Está escalada charrúa, como les decía. Después hay Maldonado, está Liken, que se abrió hace poco, el año pasado, que ya tiene una movida allá en el departamento de Maldonado. Y en el interior también está en Paso de los Toros, un gimnasio que se enfoca sobre todo en niños, que se llama Jupi. Que ya hay 70 niños practicando allá, así que tenemos el futuro de los competidores. Sí, tenemos el futuro allá de los competidores, también va a estar allá. Y eso está buenísimo porque quiere decir que el deporte está creciendo. Y la pandemia, en vez de hacer que se estanque, en todo el mundo la escalada creció. O sea, aumentaron las personas que escalan. Hay muchas personas que vienen, que son socias y muchas por el día. Hice un relevamiento en los gimnasios actualizado ayer, para comentarles un poco las cifras de cuántas personas practican la escalada. Y son alrededor, o sea, acá hay 150 socios fijos, después en otro hay 30, en otro 20. Ahí hay 200, 270 con los de Paso de los Toros. Esos son los que practican en gimnasios. Muy bien, bueno, vos me decías que es una disciplina que se practican desde varias edades. Pero te cuento que yo, por más que me dijiste que hay un montón de medidas de seguridad, todo eso, y que es seguro, yo por las dudas me traje un extra. Un extra para que escale por mí, digamos. Así que lo voy a meter a cena. Porque vos no te animás a escalar. No, pero lo voy a llamar. Pero es seguro el deporte. Bueno, pero yo voy a ver qué onda y después otro día capaz que vuelvo. Venga, Julián, venga, Julián. Ya conmigo, pará. Buenos días. Te fuiste para arriba. Primera aparición en la tirolesa, ya vino tímido. Aumentado un poco. ¿Saliste tirolesa? ¿Saliste tirolesa? Ya tiene micro, ya tiene micro propio. Salapero, claro, se va a poner más profesional el tema, claro. Es un poco más... Claro, ya te veo salapero, ya entra canchero. Escucha, extra de riesgo. Eso porque en el contrato mío no estaba esta parte. La de arriesgarse no. Entonces yo vengo con mi extra. ¿Estás pronto o ya te arrugaste? Pronto, pronto. ¿Hasta dónde vas a llegar? No, no, para, tampoco. Yo no conté un poco cómo funciona. Es un desafío. Los desafíos, claro. Los desafíos son, hay que seguir las presas del mismo color y tienen una dificultad. Yo le... Tiene que empezar obviamente por las más fáciles. Ponele uno alto, ¿hasta dónde vas a llegar? Bueno, uno alto bastante difícil. Esa es buena. Vamos a probar, empezar con el rojo que está ahí, que van a ver. Él solo puede usar como manos y como pies las presas rojas, presas se llaman a los agarres. Y ya podés subir, ya podés entrar. Sin más. Ok, perfecto. Bueno, vamos arriba, ¿estás pronto? Jocas, atento a relatar, ¿eh? Quiero un relato, un relato de la escalada de Julián, nuestro productor. Mi doble de riesgo. Vamos, ¿eh? Se viene. Dale, Jocas. Música, música de riesgo. Uy, mirá qué bien que estoy. Ahí se viene Juli, ¿eh? Pronto para el primer golpe de la mañana. Pronto para caer de espaldas. Hermanos, ok. No te caigas. Vamos, Juli. Ay, ay, ay. La duda puede ser letal. Lo veo muy buena. Atención. Seguro, seguro, muy seguro. Mirá qué bien que está, está firme. Bueno. ¿Ya está? Se bajó Juli. ¡Bien! ¡Bravo, Juli! Pero pará, ¿y cuándo arranca? Bien, bien. Ahí fue. Ya terminó. ¿Eh? ¿Ya está? Pues a Juli, en el estudio, medio como que... Oh, ¿qué pasa? ¿Otro más? ¿Otro más? No sé. Ustedes mandan. Sí, otro más, sí, otro más. ¿Estuvo? Vamos aumentando la dificultad, Juli. Ahora que suba. Te estoy haciendo un relato en vivo. Ahora subí. Esto fue un ensayo. Ahora subí hasta arriba, dale. Pará, pará, pero pará. ¿Por qué? ¿Qué calor? Vale que te agarres de cualquiera y tenés que llegar a tocar la roja que está ahí. Ok. ¿La ves? Bueno. Bueno. Vamos por el segundo intento. Vamos por el segundo. Vamos, Jocas. Ahí se viene Juli. Con mucha duda. Con poca certeza. Ok. Perfecto. Bueno. Tres, dos, uno. Vamos. Y ahí vamos. Lo tiene que hacer en diez segundos. Vamos todavía. Diez segundos tenés. Ahí viene Juli subiendo. Muy bien. Juli, de a uno. Bien, Juli. A tocar al rojo. A tocar al rojo, sí. Hasta el rojo de arriba. Este fue hace una semana. El de arriba. Y viene bien. Sí, ya está. Está muy bien. Y de ahí salta, ¿no? Muy bien. Sí, se va el último. Y ahí a los Tom Price. Y ahí un salto mortal. Salto al vacío. No, no sea malo. Si hay colchoneta. Hay colchoneta. Dale. Muy bien. Bien, superó la prueba. Bien, Iber. Un éxito. Bien, Iber. Un éxito. Casi pierde el micro. Lo vio todo. Lo vio todo. Un abrazo a Maca. Muy bien. Vamos arriba a este doble que me traje. Muy bien, ¿eh? No, excelente, excelente. De paso, contar... Lo vio ha superado. Sí, no. Y contar que, bueno, además de la escalada en lugares indoor, como es este de Muro, también tenemos la escalada deportiva en Roca, que es muy importante. Acá tenemos muchos lugares para escalar. Uno es Arequita, por ejemplo, el Cerro Arequita, que es el que está más desarrollado, que ahora se está transformando en área protegida. Entonces está un poco como ahí en stand-by. Entonces estamos negociando con el Ministerio de Ambiente, que es el dueño. Después está también en las sierras de Mahoma, es la modalidad boulder, que es esta. Después en las grutas de Punta Ballena. Hay en Balizas también, ahí en el Cerro de la Buena Vista. En las grutas de Salamanca. Y acabamos de firmar un convenio con la dueña de un predio en el Cerro El Minuano, donde también dentro de poco se va a poder escalar. Y queremos seguir haciendo. Acá en Montevideo, por ejemplo, están las canteras del Parque Rodó, que en realidad hace cuatro años la Intendencia nos prohibió escalar por desconocimiento. En una reunión nos reconocieron que fue por desconocimiento. Y estamos en negociaciones y van cambiando autoridades y todo, pero esperamos que pronto podamos volver a escalar. Porque era la Roca Escuela, era las familias de los domingos ir a escalar ahí, con niños, con grandes. Y es una disciplina que está buenísima, porque se trabaja no solo físicamente, mucho, porque trabajás todo el cuerpo. Juli, espero que mañana no le devuelan mucho los brazos. Y además se trabaja mentalmente mucho el desafío y la paciencia, la frustración, porque los desafíos pueden no salir. Ustedes los probás tres veces, cinco veces, diez veces, hasta que salen. Bueno, muchísimas gracias, Macarena. Gracias a Juli, mi doble. Y me voy a quedar practicando. Me despido y voy a probar a ver qué onda. Después les cuento. Muy bien. Primero probás sin cámara, después nos mostrás. Un abrazo a Macro. Muy bien, Julián. Bueno, muy bien. Bueno, besos.